Mi amigo, buen día, ¿qué está pasando? Siempre les voy invitando a que no se... Porque hay una tendencia como bandita. A que se van concentrando en algo, y lo quieren dibujar, hay un mes ahí. Y les voy invitando a... Bueno, ¿qué pasa si se van? Se paran un poco. Y se tratan de ir generando un virus. A ver si quieren dibujar algo. Ese movimiento empezó a hacer una carita. Bueno, tratan de ir separándose. A ver qué sucede. No ralquemos lo mismo que sucede en una hoja. Y tenemos esta posibilidad. Así que... Pueden dibujar de... Algo lindo que es en simultáneo. Cuando empiezan a dibujar, varias personas a la vez. Es lo mismo porque... Nos vamos... Contribuyendo, manejando. Cada uno tiene... Una intención muy diferente. Y se van... Contribuyendo. Y se van... Contribuyendo. Y se van... Mujando... Mundo grande. Y se van... Mujando... Y se van... Mujando... Mujando... A ver el video. Mujando... Mujando... Yo me voy a poner un video... Gracias. Gracias. Ahora que tengo las dos pulgando. Hacés las dos manos y haces así. Así. ¡Braaa! Esa, esa, esa. Ahí va. ¡Guau! 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 ¡Guau!